El Parlamento Europeo demandó al gobierno de Daniel Ortega que ponga fin a la represión hacia la oposición e instó a retomar el diálogo político. 560 eurodiputados votaron a favor de la iniciativa, hubo 12 votos en contra y 43 abstenciones. Pese a este contundente respaldo de los europarlamentarios, todavía no hay acciones reales que presionen con hechos a la pareja presidencial nicaragüense. La resolución plantea el inmediato desmantelamiento de las fuerzas paramilitares y la liberación de todos los detenidos arbitrariamente en el contexto de las protestas cívicas. El texto además denuncia las muertes provocadas, la restricción de la libertad de expresión, reunión y manifestación, la ilegalización de ONGs, la expulsión del país de organizaciones internacionales, el cierre de medios de comunicación y las agresiones contra ellos, las limitaciones del derecho de información y la expulsión de estudiantes de las universidades. Los europarlamentarios lamentan, por otro lado, que haya una falta de voluntad del gobierno para reanudar un diálogo interno significativo e insisten en que debe establecerse un proceso electoral creíble, con un Consejo Electoral Supremo reformado que garantice elecciones inmediatas, justas y transparentes, con la presencia de observadores internacionales. Otro de los elementos de alta relevancia es que se podría activar la cláusula democrática que contempla el acuerdo de asociación con la Unión Europea, con la cual Nicaragua podría ser suspendida del tratado internacional. Marcos Medina, Noticias 12.